El hombre de Marath Mis hombres esperan fuera de la ciudad. Voy a por ellos y nos vemos allí. Máquinas. Parecen encadenadas. Derbal es un herrero. Seguramente experimenta con ellas. O les quita piezas. Quizá pueda armar jaleo con ellas. Entraré primero. Espera hasta que empiece la pelea. Muy bien. Te cubrimos. Derbal dice que morderás el fuego. ¡No, no, no! Derbal dice que morderás el fuego. Escucha. Derbal planea algo gordo en Meridian. Dijo que obligaría a Abad a ver cómo el humo oscurecía su amado sol. Tu rey te necesita. Se acabaron las tonterías. Es hora de que madures ya. Lo haré. Lo prometo. Más te vale, hermanito. Este es el lugar. ¿Estás en casa, Derbal? Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué hará eso? Espero que salvar la ciudad. Pero cuando la lumbre caiga, sal por piernas. Porque la trampa de la bomba de abajo va a activarse. ¿Eh? ¿Sobreviviremos? Seguro que no. Ahora empuja. Vale. Tranquila. Si intenta entrar en palacio, es fin. ¿Qué hará eso? Huellas de botas. Con un poco de lumbre. Huellas de botas. Con un poco de lumbre. ¡Ve al fuego y prepara una hilera de cubo! ¿Un minuto de tu tiempo, forastera? ¿Te gusta? He hecho de menos minstric. El humo del carbón... ¡Veo humo al borde de la meseta! ¿Nos están atacando? Las huellas llevan dentro. ¿Otro escondite de Derbal? Derbal debió de montar el detonador aquí. Excavó un túnel en el muro. Derbal halló una entrada al palacio. Derbal... ... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pongámonos a ello. Pongámonos a ello. Pongámonos a ello. Y lo voy a disfrutar aún más viéndolo contigo. Despídete de Meridia, Navar. Imprégnate del hedor. Ahógate con las cenizas. Algo va mal. No, no he oído nada. Hay un poco de humo en el borde de la meseta. No, quería una tormenta de fuego, no el humillo de un carbonero. No, no he oído nada. ¿Qué pasa? Debes de ser la Nora que se coló en el campamento. Fein utilizó tu bomba. ¿Lo sabías? Bueno, con bomba o sin ella. Voy a regar ese trono con sangre. Primero la tuya y luego la de Abad. Esto no ha acabado. Esto no ha acabado. Esto no ha acabado, Nora Como todo herrero o será Que se precie Tengo plan C ¿Qué rapaces tan majestuosos y mortales? Nunca ruñero volador Espero que te guste luchar con estas cosas Porque vas en camino Espero que te guste luchar con estas cosas Porque vas en camino Nunca hagas lo que una máquina puede hacer por ti No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Pero fracasará, Serend! ¡Como haces siempre! Pero sé de qué tienes miedo. Temes volver a Mainsprim encadenado. Todos los clanes de la Conquista te quieren muerto. Ellos saben cómo hacerte daño. Hasta pujarán por ese privilegio. Da la impresión de que le endilgas a otro el trabajo sucio. Cierra la boca. Ahora estás a merced del rey Sol. Aloe, decir que te estoy agradecido, por desgracia, no es suficiente. Has salvado mi vida. Has salvado Meridian. Además, gracias a ti, Ersa tendrá justicia. Podemos llorarla con la verdad, y no en la triste incertidumbre. Me cuesta imaginar que sería de nosotros sin ti. Y no quiero hacerlo. Confío en que me dices lo de quedarte en Meridian. Ersa, ¿y tú estabais? Ya sabes. Supongo que mis sentimientos por ella son novios. Eran novios. Ella no solo daba consejos. También me daba fuerzas. No podíamos estar juntos. Las relaciones entre Karja y Oseram eran inestables a más no poder. La unión entre el rey Sol y una guerrera Oseram habría provocado una rebelión en la ciudad. Y una guerra con los clanes. ¿Y alguien lo sabía? Solo uno. Derbal. Quería a Ersa, pero ella lo rechazó. De modo que sus celos también actuaron como catalizadores de su odio. ¿Qué pasará exactamente con Derbal? Por ahora, se pudrirá en Meridian en una de las viejas celdas que hay bajo el Anillo del Sol. En cuanto a lo que le suceda cuando negociemos su extradición a Mainspring, no quiero ni pensarlo. Mi padre era muy creativo a la hora de causar sufrimiento. Pero existen artefactos Oseram que ni su imaginación podría concebir. ¡Qué desperdicio! Derbal es un hombre brillante. Me pregunto qué habría conseguido si no fuera por la crueldad de mi padre. Sé quién atacó a los Nora. Fue una facción de los Karjas sombríos, los Eclipse. Desentierran máquinas antiguas. Unas armas con las que asaltarán Meridian. Ya veo. Lo que dices me recuerda a los susurros de Marad. Unos disidentes Karjas sombríos, máquinas corrompidas vagando por ahí. ¿Sabes cuándo lanzarán el ataque? No lo sé todavía. Nos prepararemos lo mejor posible. Avísame si te enteras de algo más. ¿Hablamos un poco más? ¿Por qué quieres que me quede en Meridian? Pensé que era bastante obvio. No para mí. Bueno, para empezar, evitaste que mi ciudad fuera pasto de las llamas. ¿Eres inteligente, fuerte y capaz? Creo que me vendría bien tenerte a mi lado. Gracias por la oferta, pero no creo que ninguno estemos listos para eso. Al menos, no ahora. Tengo un largo camino que recorrer antes de encontrar lo que busco. Y ese camino me aleja de Meridian. Por supuesto. No he dado nada por hecho. Eres una mujer libre. Al igual que Elsa. Eso sí. Siempre serás bienvenida aquí. Espero que lo de hoy sea solo una alborada para nosotros. No un adiós. Tengo que irme. Lo entiendo. Aloy. He estado pensando en Elsa. Habría matado a Derval en el acto, lo sé. Por eso fue a la reunión, para acabar con él. Pero ella también me dijo que madurara. Debo admitir que escoció cuando lo dijo, pero... Intento cumplirlo. Supongo que al madurar, antepones el deber a tus deseos. ¿No? ¿Me lo preguntas a mí? Sí, tú ya eres mayorcito. Sí, pero no me comporto como tal. Con Derval, sí. No me des tanto crédito. Una parte de mí querría poder retorcerle el cuello. Sí, pero no lo harás. Porque eres buen capitán. Vamos, para. Me vas a hacer llorar. Entonces, después de todo esto, ¿qué será ahora de la vanguardia de Eren? Volverá a la conquista por un tiempo. Bueno, contactaré con mi clan y daremos un entierro digno a Elsa. El que ella hubiera querido. Es decir, con menos parloteo y más bebercio. ¿Qué crees que los Oseran van a hacer con Derval? Primero, se tirarán un buen rato discutiendo. Pero el castigo que tenga no será rápido. Puedo vivir con eso. Quizá me pase por su celda del Anillo del Sol para recordarle lo que le espera. Bueno. Lo sé, debes irte. Asesinos que buscar y máquinas que dominar antes del desayuno. ¿Sabes qué? Cuando te conocí me veía como un partidazo que le hablaba a una chica linda escondida en medio de la nada. Ahora veo que era afortunado por tener un solo minuto de tu tiempo. Procura acordarte de mí cuando estés por ahí cambiando el mundo. Siempre tendré un minuto para ti. Tal vez, incluso dos. ¿Dos? Le gusto. Hola, Rost. He vuelto. Hacía tiempo. Elizabeth Sobeck podría... haber sido mi madre. Pero era una antigua hace... hace siglos. Aún así, hay un vínculo. La escotilla... pensó que era ella. Es... algo extraño. De algún modo... Elizabeth logró evitar que las máquinas... destruyeran el mundo. No pudo salvar la civilización de los antiguos. Esa fue destruida, está claro. Pero la vida... prevaleció. Ella evitó que la vida... fuera devorada. Debo... Debo saber qué hizo Elizabeth para parar las máquinas. Si puedo encontrar el arma que creó... y la uso... Los Eclipse no podrán hacer nada. Hablando de los Eclipse... Creo que tuve un encuentro con Hades. Recogí un foco y... era como... una nube o... un enjambre oscuro... de algo. Y su voz... era horrible. No sé qué es Hades o lo que quiere, pero... es malvado. No hay otro adjetivo. Sé cuál es mi siguiente destino. El cementétrico. Suena alegre, ¿eh? Elizabeth fue allí para... tener una reunión con los caciques de su... tribu, por así decirlo. Quizás el arma que creó... puede que la encuentre allí. Los asesinos de la prueba... ya no harán daño a nadie más. Los rastré hasta pesar del diablo. Hubo una lucha... y ganamos. Val me causó... buena impresión. Trastornos maternales, aparte... me gusta. En fin, de... una tumba al cementétrico. Allá voy. Yo... intentaré volver... muy pronto. la acelera... computadora. La acelera es suال... es que la acelera la acelera. La acelera... máscara. ¡Gracias! 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 ¿Recibes esto? ¿Sylums? Atención y hagámoslo retroceder. ¿Sylums, recibes esto? ¿Qué es? Todos estos soldados murieron aquí. La gente muere todo el rato. Sigue y encuentra algo que sea interesante. ¿Aquí dormían los soldados? Sería algo así como el albergue de corazón de madre. Registro. Tercera batalla de California Marine. El enjambre llegó del Pacífico. Y no sé si fueron los soldados de la milicia local o los locos de la decimoquinta, pero... alguien incendió la isla de basura. Tío, el océano estaba en llamas. Aquello fue... ¿Qué era este local? La primera oleada de robots llegó cubierta de un lodo ardiente. Eso nos dio una hora o dos para matarlos en la playa antes de que el enjambre recalculara. Los atrajimos al interior a la extensión de Calmar. Les tiramos edificios encima, usamos PEM en la red. El procedimiento estándar. La última vez que visité California tenía cinco o seis años. La luz era como aquel filtro clásico de las redes sociales de los 40. Recordatorio. Me han instruido para recordarles el artículo 115 sobre el uso no autorizado de ciclos de procesamiento. Concretamente el 115C, cualquier simulación holográfica no relacionada con el entrenamiento o eficacia operacional. Considérense avisados y disfruten de la partida. Gracias por los mensajes. El tiempo de servicio pasa rápido. En cuatro meses con los recuerdos aplastantes llevo unas 20 misiones. Entramos y salimos de la costa oeste y luchamos con reclutas civiles. Están muy verdes. Su entrenamiento se resume a... Aquí tienes una EVE. Si ves un robot, le disparas. Pero se están portando. De río, sé que han pasado días. Lo siento, cariño. Los despliegues son cada vez más largos y duros. El enjambre predice cada vez mejor nuestros movimientos. Ya quedamos menos. Y tenemos que rendir diez veces por cada caído. Es como si el negocio familiar tuviera problemas. Los muebles eran de... Solo que no es mi familia. ¿Y con eso estaban cómodos? Faltas tú. Todavía intento recordar la vida que teníamos a través de los ojos de la gente. Recuerdo cuando se alegraban de vernos. Cuando aún había esperanza. Pero todo parece desvanecerse. Ni siquiera reconozco los sitios que defendemos. La única razón por la que sigo luchando es... Por ti. Para que Shirodon cambie las cosas. Signifique lo que significa. Solo una cama. ¿La habitación de su cacique? ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.